Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Charlie Fernández. La política terminó de acomodar su oferta electoral en el día de ayer para lo que vamos a votar el 14 de agosto como una gran muestra, una gran encuesta que va a determinar el perfil de las elecciones de octubre. No va a haber mucha confrontación interna, la actual política no la quiere, en todo caso todo el mundo apostó a listas únicas o que van a prevalecer en el panorama interno de cada partido. Cambiemos el gobierno, María Eugenia Vidal, Macri, tras muchas idas y vueltas decisió que el ministro de Educación, Esteban Burrill, sea el primer candidato a senador para confrontar con Cristina Fernández, con Maza, con Randazzo. Fue muy de ida y vuelta la decisión. La gobernadora y también Durán Barba, que es un consultor, según él, que no trabaja para Cambiemos, pero termina participando de las reuniones decisivas en la Casa Rosada, hubieran preferido que la cabeza de senadora fuera una mujer, en este caso Gladys González, exdiputada, la mujer que intervino el SOMU, que pudo llevar a prisión al caballo Suárez y que ahora está en la cuenca del Riachuelo. Sin embargo, el ala política del gobierno, y hablo de Macri, Marcos Peña, Frigerio, etc., apostaron por Bullrich, por lo que sería la presencia de Bullrich en eventuales debates que hubiera entre los candidatos y sobre todo porque creen que Bullrich ha sido un buen ministro de Educación, aunque ahora tenga el encono de los docentes por no haber dado la paritaria nacional. Con todo, da la impresión de que el oficialismo no fue muy prolijo con esta designación de candidatos y que algún desgaste hubo de Bullrich en estas idas y vueltas. Notable también, ¿no?, la candidatura de Graciela Ocaña como primera candidata diputada apenas un mes de haberse afiliado a Cambiemos. El núcleo fuerte de estas designaciones estuvo en qué pasaba con Cristina Fernández y qué sucedía con Randazzo. Yo les voy a contar lo que pasó en la última reunión que tuvieron Randazzo y Cristina Fernández. Por lo pronto, Randazzo le confió a la expresidenta que él estaba convencido que no se iba a presentar y no mentía. De hecho, el sector de Randazzo apostaba que no iba a ser candidata a Cristina Fernández. Cristina Fernández, después de mucha presión de sectores del peronismo, de intendentes de la cámpora, volvió a insistirle a Randazzo que fuera con ella. Le ofreció acompañarla en la fórmula de senadores o ser primer candidato a diputado y otorgarle vacantes a los intendentes que lo seguían. La contrapropuesta de Randazzo fue bajémonos los dos. Bajémonos los dos y dejemos que los intendentes y los dirigentes de la provincia de Buenos Aires hagan una única lista. Obviamente, la respuesta fue negativa. Da la impresión, a esta altura, de las circunstancias que ser candidata a triunfar es una necesidad para el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner que va a afrontar de por sí un serio futuro en lo inmediato judicial. Así, cada uno fue por su lado. Randazzo no tuvo descanso. Varios gobernadores lo llamaron, pero en este caso para acordar a con Sergio Massa, que fuera candidato con Massa, que uniera sus fuerzas con Massa para de esa manera tener más seguridad de sacar del panorama a Cristina Fernández de Kirchner. Nuevamente, Randazzo dijo que no e hizo trascender inmediatamente una foto a través de WhatsApp y de Twitter firmando lo que iba a ser su candidatura. Lo quería Cristina, lo quería Massa. No es porque haya un volumen importante de votos detrás de Randazzo, pero los puntos que puede sacarle puede significar a uno u otro la victoria o la derrota. Randazzo tuvo hasta última hora problemas con su propia gente. Julián Domínguez, el expresidente de la Cámara de Diputados, que lo apoyaba fervientemente, no consiguió el primer lugar como candidato a diputado y se despidió. Va a ir el intendente de Bolívar, conocido sobre todo por ser muy amigo de Marcelo Tinelli. Bolívar, obviamente, es la ciudad donde se nació y crió Marcelo Tinelli. Esta elección provincial se ha convertido en un centro de atención nacional y por eso todos han jugado lo más que podían. Massa va a ser candidato a senador, lo va a acompañar Margarita Stolbizer, no fue todo fácil para él en cierre también, eran muchos para pocos lugares, Libres del Sur, que había sido la última adquisición de un país, rompió porque no le daban las candidaturas que esperaban. Rupturas en el arlandazismo, rupturas en el masismo. ¿Y qué pasó con los veteranos, varones y varonesas del kirchnerismo? ¿Dónde están? La lista del Frente Ciudadano es heterodoxa y alejada de los nombres que querían perpetuar la lucha por Cristina. Hablo de Héctor Ricalde, hablo de Teresa García, hablo de la diputada Marino. ¿Dónde están? ¿Aparecerán en la lista de diputados provinciales? No aparecen en los primeros puestos que Cristina determinó para acompañarla en esta jugada. ¿Quedarán para el pasado? Hubo dos que encontraron un lugar y esto es notable. Fernando Espinosa, el presidente del Partido Justicialista de la provincia, capo del justicialismo de la Matanza, es candidato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y esto cómo se entiende? Todavía Randazzo le está reclamando las llaves del PJ que Espinosa no quiere entregar. Esto sí es que es difícil de entender. Como lo de Facundo Manes, que venía preparándose para ser diputado, que veía continuamente a María Eugenia Vidal y que de repente no apareció en la nómina que presentó Cambiemos. ¿Por qué? Desde la política la versión era que Manes no quiso aceptar el segundo lugar. Manes dio una carta pública en la que decía que siempre señaló que él estaba dispuesto a la militancia política, pero que primero iba a escuchar la propuesta, lo que le ofrecían y después iba a decidir. ¿No le gustó la propuesta de María Eugenia Vidal a Facundo Manes, que es casi funcionario del gobierno de la provincia? Anécdotas. Pero la verdad es que el 14 de agosto iremos a votar por las listas que la política nos impuso. Haremos una gran encuesta, como dice uno de los próximos invitados, el que gane en el peronismo se llevará la bandera para competir con Cambiemos y dentro de poco va a empezar la campaña electoral. ¿Se acordarán de nosotros los habitantes de la Argentina o filosofarán? Cristina Fernández dice hay que impedir que este gobierno lleve adelante el ajuste. Que suena muy bien, de hecho se va a convertir en la bandera electoral. ¿Tendrá la fuerza parlamentaria y política para frenar lo que ella califica como ajuste? Lo que sí queda claro que si ella ingresara en el Parlamento y más en el Senado la convulsión en la Cámara Alta política parlamentaria va a ser fuerte. De este y otros temas vamos a conversar hoy con un periodista, escritor, su último libro Macri Confidencial, Ignacio Zuleta que ahora lleva adelante el panorama político del suplemento económico de Clarín. Las PASO, el dedo, el panorama político para las PASO, testimoniales, Bullrich, Massa, Randazzo. ¿El gobierno tiene ventaja con la división peronista? Invitamos a una candidata, segunda candidata por un país en la capital federal, la doctora Florencia Arrieto, la competencia en la ciudad. ¿La tiene fácil o difícil el masismo? No podemos dejar de hablar con ella de la seguridad o inseguridades o especialidad. También nos referiremos a la salada y la conexión de las barras bravas con la salada. Tendremos para el final un analista político, también escritor, Rosendo Fraga, Randazzo, perjudica a Cristina Fernández, le resta votos a Massa, la lucha contra las mafias, la bandera del gobierno de Cambiemos. Y tengo el enorme gusto que hoy me acompañe un amigo, periodista de La Nación, de La Nación más también en el cable, psicólogo, Diego Seigman. Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Charlie, qué gusto. Qué gusto recibirte.